9.35 minutos de este día martes 31 de marzo, información de interés de última hora. Nos vamos a la Fiscalía General de la República a escuchar la declaración del fiscal Tarek William Saad. Lo escuchamos fiscal, adelante. Feliz mañana. Muy buenos días, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela. El Ministerio Público, como líder de la acción penal, siempre atento a mantener, a preservar el orden jurídico, la estabilidad pública nacional, atacar en el momento, en el terreno, al crimen organizado, a la delincuencia organizada, a las mafias, y a todos aquellos que pretenden atentar contra la paz de la República y propiciar a lo interno de nuestra nación situaciones inclusive en medio de esta pandemia global, como ya conocemos del COVID-19, que no cesan en conspirar, que no cesan en hacer llamados para intervenciones militares extranjeras, que no cesan en solicitar sanciones para crear una masacre, una matanza pública nacional con miles de muertos y heridos, inclusive manifestándose triste porque en medio de esta pandemia el Estado venezolano ha actuado y así ha sido reconocido de manera unánime, dentro y fuera del país, de manera oportuna, eficiente, liderando estas acciones el propio Presidente de la República y Jefe de Estado, Nicolás Maduro, para preservar la salud pública. Vemos como sujetos al margen de la ley, totalmente obsesionados por la toma del poder solamente para ganar ventaja económica, para promover, como ya lo han hecho a nivel internacional y nacional, la corrupción. Este Ministerio Público, atendiendo inclusive a los últimos acontecimientos, queremos informar que como parte de la investigación iniciada la semana pasada con motivo de un intento de golpe de Estado y magnicidio, así de grave la situación, develado tras la incautación en Colombia de un arsenal de guerra que pretendía ingresar a Venezuela, hemos emitido una citación para que comparezca en este Ministerio Público el próximo jueves a las 9 de la mañana a uno de los principales responsables, según indica Clíber Alcalá, me refiero entonces al ciudadano Juan Guaidó. Y quiero aquí mostrar la formal citación que fuese recibida por su Jefe de Seguridad el día de ayer en horas de la noche, debidamente firmada para que comparezca ante el fiscal que lleva esta causa y responda ante los señalamientos hechos por el ciudadano hoy prófugo de la justicia y principal protagonista, según él mismo declara, de este intento de golpe de Estado y de magnicidio en contra de la República Bolivariana de Venezuela y en contra del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Quiero destacar y recordar que el pasado 23 de marzo fue incautado un importante arsenal de armas de guerra en territorio colombiano. Fueron nada más y nada menos que incautados 26 fusiles de asalto AR-15, 30 minas láser, 37 visores nocturnos, 8 silenciadores, chalecos antibalas, casco y otros elementos de uso militar. Este arsenal iba a ser trasladado ilegalmente hacia nuestro país para luego ser utilizado contra las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela por grupos de asalto entrenados previamente en la nación vecina, obviamente con la anuencia del presidente Duque y del gobierno colombiano. Desde Colombia el propio ciudadano venezolano Clíber Alcalá Cordones confesó públicamente su participación en estos hechos y afirmó que el intento de pasar estas armas hacia Venezuela para armar a grupos terroristas había sido realizada por instrucciones directas del señor Juan Guaidó. Además, Alcalá afirmó que el acuerdo para la compra de estas armas fue firmado por JJ Rendón y el propio Guaidó, entre otros, y que tenía como objetivo, él mismo lo dijo, eliminar, usó la palabra, quirúrgicamente, según dice él, objetivos previamente identificados. Eso en lenguaje, vamos a decir así, coloquial y silvestre significa asesinar, matar a máximas autoridades del Estado venezolano. En tal sentido también debo recordar que se abrió la investigación MP69482-2020 y fueron designados para esta investigación dos fiscales nacionales para procesar cada una de las cosas previamente identificadas en las actas policiales. Por este caso ya fueron acordadas las órdenes de aprehensión contra Clíber Alcalá Cordones y Antonio José Sequea Torres, quienes fungían, particularmente estos dos, como principales líderes de un grupo que según revela el propio Clíber Alcalá componían, estaba compuesto de 90 mercenarios entrenados previamente en campamentos establecidos en territorio colombiano con participación de asesores estadounidenses. A estas personas se les han imputado los delitos de traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación. Quiero hacer algunos comentarios dentro del contexto de esta citación, repito, que hemos hecho para este próximo jueves el señor Juan Guaidó. Quiero recordar que La respuesta de todos los colombianos deja la actuación de las autoridades judiciales en ese país en una situación totalmente bochornosa. Puesto que un extranjero confiesa un delito de tráfico de armas, de preparación de grupos mercenarios públicamente, y ninguna autoridad colombiana tomó la decisión de detenerlo. Todo lo contrario. El sujeto decía que él, desde su casa, donde se conoce, tiene vínculos con el cartel de La Guajira, y también tenía vínculos con los organismos de inteligencia de Colombia, estaba tranquilamente allí declarando a la opinión pública, a una radio colombiana, a la W, entre otras, grabando videos. Y, en medio de todo ello, ni siquiera fue objeto de una investigación posterior y la apertura, obviamente, en calidad de detenido, de una judicialización de carácter penal. Peor aún, se le permitió salir del país apoyado o llevado por autoridades extranjeras sin mediar ningún proceso legal. Al parecer, entonces, las autoridades estadounidenses pueden detener a quien sea en Colombia sin participación de la justicia colombiana. Un hecho que demuestra ya claramente que Colombia simplemente es una colonia, una colonia anexada a los Estados Unidos de América. Hablamos, entonces, de un sistema de justicia colombiano incapaz de parar los asesinatos de líderes sociales que ocurren día a día, incapaz de investigar en su momento la masacre del Palacio de Justicia, incapaz de proteger la vida de más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica que fueron exterminados a tiro luego de haber sido desmovilizado, torturado y desaparecido entre los años 80 y 90, incapaz de hacer cumplir los acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC y obviamente incapaz de poder detener en suelo colombiano y extraditarlo a Venezuela a un sujeto que confesó públicamente tenía como objetivo en un arsenal de guerra incautado previamente venir e ingresar a Venezuela con 90 mercenarios para matar, para asesinar, para cometer los más graves delitos de magnicidio en contra de las principales autoridades venezolanas. Quiero destacar que un detalle jurídico final sobre este tema, independientemente que Ciudadanos Clíber Alcalá cordone de nacionalidad venezolana y residenciado en Barranquilla, Colombia, hace dos años, al verse descubierto en este tráfico de armas con destino a Venezuela, él decide desde su casa en Barranquilla libre de coacción, recordemos esto, libre de coacción y a premio, declarar en un medio radial que la actividad que él desplegó tenía como propósito nada más y nada menos que derrocar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y proceder inclusive a asesinarlo tanto a él como a las principales autoridades del Estado. y que contaba con la participación repito de un contrato suscrito por el señor Guaidó y otros mercenarios estadounidenses. Lo que quiero destacar que he visto lo expuesto de ello y la averiguación que ya lleva el Ministerio Público y la conducta desplegada por este sujeto Clíber Alcalá donde rielan pública y notoriamente los delitos de traición a la patria, intentos de magnicidio, de golpe de Estado, etc. Cabe destacar entonces que ya él en Estados Unidos de América no podría, no tendría cualidad jurídica, no tendría entidad de ningún tipo, ni legal, ni moral, para cambiar la versión que ella dio en Barranquilla hace unas horas donde se declara confeso del intento de magnicidio y de asesinato. puesto que en ese país ya es una parte interesada, aparece un contratista, un mercenario estadounidense vinculado al hecho, ¿verdad? Y no puede quien es parte interesada en la comisión de un delito manejar igualmente los medios de la prueba. Imposible a nivel jurídico, a nivel legal, por lo que quiero alertar sobre este tema, porque cualquiera pudiera ya pensar que ya a este hombre en suelo estadounidense le colocan una pistola en la cabeza y le dicen vas a leer esta declaración, no, esa ya no vale, no tiene cualidad, no tiene entidad, la que vale es la que dio en Barranquilla donde él confiesa públicamente frente a medios de comunicación colombianos y en sus propias redes sociales que efectivamente su disposición con esas armas de guerra era matar, era asesinar, era derrocar a un gobierno legítimamente constituido en medio inclusive de una pandemia como la que está viviendo el mundo y particularmente Venezuela. Por lo tanto, en este sentido el Ministerio Público está actuando de manera permanente inclusive no solamente en casos tan graves como este que acabo de mencionar para la paz pública sino también en casos vinculados por ejemplo al tema de la pandemia del COVID-19 y es el caso que el día de ayer en horas de la noche inclusive en la madrugada hemos estado hasta las 3, 4 de la madrugada coordinando todas estas actuaciones que voy a revelar ahora tenemos que fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana al ciudadano Jorge Eduardo Echenaguzia Vallenilla de 45 años por realizar una fiesta en su casa de los palos grandes en medio de la cuarentena de la pandemia COVID-19 encontrándose él junto a 17 personas que también fueron detenidas quiero destacar que allí en esa vivienda se encontraron 49 pastillas de anfetamina una pistola Glock con 17 Glock 9 milímetros con 17 cartuchos a los detenidos se les realizó el despistaje de COVID-19 resultando dos personas positivas por lo que se procedió a trasladarlos bajo custodia a un hospital Sentinela a las otras 16 personas fueron trasladados bajo custodia a un CDI para el correspondiente de aislamiento y chequeo a propósito de ello al propietario de la vivienda se le van a imputar los delitos de porte ilícito de arma de fuego posesión de estupefaciente o sustancia psicotrópica violación al decreto presidencial 6519 y es el alerta que hago es insólito que en medio de esta pandemia haya gente que se ha tomado esto a juego inclusive haciendo fiestas con droga y habiendo allí personas contaminadas para contagiar a los otros que estaban allí que de seguro ojalá no sea así pudieran estar también por esta irresponsabilidad por esta acción totalmente irresponsable contagiado de este hecho alteración al orden público y resistencia a la autoridad a los otros 17 implicados se les imputarán los delitos de incumplimiento del decreto presidencial 6519 alteración del orden público y resistencia a la autoridad y aquí está el sujeto previamente ya a resguardo de la organismo auxiliar de justicia detenido como en efecto va a ser ahora presentado ante las autoridades competentes igualmente ya para terminar esta breve rueda de prensa quiero destacar también otra acción del ministerio público el día de ayer y el día nacional bolivariana procederán a detener a dos terroristas identificados como américo ramón correa de 23 años juan carlos martínez de 18 años quienes anoche vean ustedes estas acciones totalmente irracionales en medio de esta pandemia del covid-19 estos dos sujetos intentaron anoche incendiar una estación de servicio ubicada en la avenida lecuna de caracas ambos criminales lanzaron tres bombas molotov a la estación de servicio y tras ser detenidos se le incautaron otras cuatro a estos ciudadanos se le imputarán los delitos de porte ilícito de arma de guerra agavillamiento y terrorismo estos son los sujetos ya detenidos por los órganos de justicia y que serán presentados el día de hoy para ser imputados por los delitos que ya he mencionado muchas gracias